La destacada académica de la Universidad de Sevilla y co-investigadora del proyecto Fondesit Regular número 11525, doctora María del Pópulo Pablo Romero, dictó una charla denominada Crecimiento Económico y Consumo Energético Curva de Kutnets para Latinoamérica y nuevas aproximaciones. La idea de este proyecto es promover una economía competitiva, baja en carbono y lo menos dañina con el medio ambiente. Este tema es súper relevante para nuestros estudiantes debido a que estudios revelan que debido al crecimiento económico se genera un impacto en el consumo de energía, sobre todo en países emergentes, y este consumo energético, este incremento, genera efectos adversos sobre el medio ambiente. Según explica la docente de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, se trata de una impronta que busca identificar cuáles son los mecanismos y medidas que se deben establecer a nivel país para generar métodos de obtención de energía que sean más sustentables y respetando el entorno. Básicamente es un estudio que estamos realizando inicialmente para América Latina y después nos focalizaremos solamente en el país de Chile. Forma parte de un proyecto en el que colabora la Universidad de Sevilla con la Universidad Autónoma de Chile que ha comenzado en este curso pasado. La conferencia desarrollada en Talca mostró el impacto que genera el crecimiento económico sobre el medio ambiente y en ella participaron académicos de la Facultad de Administración y Negocios, alumnos de pregrado y posgrado que escucharon atentamente los planteamientos de la doctora María Pablo Romero, quien abordó el tema realizando un análisis sectorial para la economía chilena.